¡Zombie Apocalypse! Pero una de las más especiales y más curiosas es esta de aquí, ¿vale? Que es de armas, es decir, ahora mismo os lo voy a enseñar, ¿vale? Y vamos a entrar a lo que viene a ser el mundo No quiero hacer un vídeo muy largo, simplemente quiero enseñaros lo que es el servidor Que dejaré al final del vídeo, pues la IP y el port, que es totalmente diferente, ¿vale? El port y la IP es un poco extraña ya que son números Pero bueno, como podéis ver este tendría a ser el lobby del juego de armas, ¿no? En el cual, pues un suscriptor me lo enseñó Y bueno, pues me gustó bastante, así que le voy a hacer un pequeño vídeo a esto Entonces, aquí podemos comprar lo que viene a ser las armas, ¿vale? También al principio me gustaría recordaros que podéis hacer así, creo A ver, vamos a poner kit Y nos dan lo que viene a ser el kit principal Perfecto, hemos recibido el kit, ¿vale? Como veis ahí nos dan esto y esto Y luego viene a ser lo que nos dan el arma y el cargador, las balas Entonces, para entrar a la partida, obviamente aquí no podemos disparar, no podemos matar No podemos hacer nada porque esto viene a ser el lobby Así que tenemos que ir aquí, donde están los carteles Y podremos entrar en una parte del mapa El mapa es muy grande, así que en verdad todos es el mismo mapa Pero cada uno tiene diferentes coordenadas A ver, por ejemplo Vamos a entrar aquí, entonces Hay poquita gente jugando, si no me equivoco El mapa es muy grande, no me he dado tiempo a verlo entero Y para disparar hay que hacerlo así, ¿veis? O sea, es como dándole a la pantalla Creo Sí Vale Dándole a la pantalla, pero no un click solo O sea, es como un click y manteniendo un poquito ¿Vale? Que a mí me costó mucho aprenderlo Y este arma no creo que sea de muy buena distancia ¿Vale? Como podéis ver Le he dado Mmm, me he matado La verdad es que no soy muy bueno jugando a este juego Pero bueno, a lo mejor vosotros lo probáis Y resulta que sois unos máquinas Otra cosa que tengo que decir es que tenéis que tener mucho cuidado Porque a la hora de morir, luego no podéis usar el kit Creo que hay unos segundos que tienes que esperarte A ver, vamos a darle kit Como veis, 830 segundos que me tengo que esperar No es mucho tiempo en realidad Pero oye Bueno, no está mal para que la gente no O sea, no vaya tan a lo loco como he ido yo Así que nada chicos Simplemente es esto Espero que os encante el servidor Ahora mismo vamos a pasar A lo que es el server Y bueno, a lo que es la IP y el port Vale chicos Pues aquí tenemos lo que es el server de armas Yo de nombre del servidor le he puesto server de armas Obviamente no le voy a poner otro nombre Hay otros minijuegos Pero yo a cada servidor le pongo el nombre del minijuego que más me gusta O que creo que mejor funciona Entonces server de armas Obviamente podéis poner el nombre que queráis Dirección del servidor emb.mcp.me Y luego puerto 19132 Pues la verdad yo pensaba que era diferente En fin, me ha hecho todo el lío Así que nada chicos Esto es todo Espero que os encante Que me dejáis un buen like Y nos vemos en un Bueno, un buen comentario Y nos vemos en un siguiente gameplay Arrivederci